Bueno, cada día le voy a pedir iglesia, a lo mejor ya lo está haciendo, pero cada día levántese y diga Señor, te doy gracias porque tu favor abre camino para mí, para mi familia a hoy, mañana y siempre Levántese y diga, Señor te doy gracias porque soy bendecido, verdad, soy bendecido y soy grandemente favorecido Dígalo conmigo, Señor te doy gracias porque soy bendecido y grandemente favorecido de usted Otra vez, Señor te doy gracias porque soy bendecido y grandemente favorecido de usted Gracias Señor porque tu favor abre puertas siempre para mí Gracias te doy Señor porque tu favor está trabajando ahorita en ese problema, en mi hijo, en mi hija, en mi matrimonio, en mi negocio Gracias Señor porque tu favor, porque tu gracia es más que suficiente para lo que ha querido venir a mi vida Gracias te doy porque todo lo que necesito es tu favor, tu favor, tu favor, tu favor y tu gracia Dele fuerte el aplauso al Señor Jesucristo